Han sido unas semanas muy ajetreadas para los observadores de la realeza. A principios de mayo, la realeza de todo el mundo se reunió para celebrar la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña, y ahora, menos de un mes después, muchas de las mismas luminarias han viajado de nuevo al extranjero para celebrar la boda del príncipe heredero Hussein de Jordania y Rajva al-Seif. Una de ellas es la princesa heredera Victoria de Suecia, que ha acudido hoy a la ceremonia nupcial en el Palacio de Sherin, tan regia como siempre, con un maxi vestido de satén color crema con un modesto estampado floral. El maxi vestido de satén con estampado floral Alice, de Bahimalina, tiene grandes mangas con puños abotonados, femeninos fruncidos y escote de cuello redondo. Completó el look con un sencillo bolso de mano en relieve en tonos rubor y unos delicados pendientes de gota. Este look se apartó de la tendencia reciente de la princesa de lucir conjuntos monocromáticos, como hizo durante la coronación del rey Carlos. En aquella ocasión, optó por un look totalmente rosa la noche anterior a la gala, con un vestido de Roland Mouretti zapatos morados, y para la coronación, a la que asistió con su padre, el rey Carlos XVI Gustavo, lució un vestido midi azul cobalto brillante con cinturón, falda lápiz estrecha y mangas largas. Para el banquete de gala, la princesa retomó su pasión por el rosa con un vestido de capa rosa Jingo de Safiyyah. Este vestido tiene cierto pedigrí real, Meghan Markle lució una versión azul de este estilo durante su gira real de 2018 por Fiji. Junto con el cinturón de honor Jordan, Victoria completó su look con una tiara voucherón Laurel Liss.